Gracias por ver el video. Es importante destacar también la importancia de nuestro comandante apoyando, rectificando a nuestro comandante de la revolución, el único indiscutible por Latinoamérica, por Bolívar. ¡Que viva Chávez y la independencia! Demos entonces palabra a las personas que se encuentran acá presentes y que están formadas apoyando el proceso de cambio que vivía el país. Buenas tardes señora. Bueno Rosa, digo que no estamos aquí porque queremos a nuestro presidente, queremos que nuestro presidente siga adelante, como siga ayudando al pobre, como siga ayudando al estudiante. Queremos que el presidente, no soy de aquí de Caracas, soy del Estado Sucre. Quiero que el presidente me ayude con el pueblo del Estado Sucre. Vemos entonces las palabras de las personas que se encuentran acá presentes y de esta forma apoyando el proceso de cambio que lideriza el comandante Hugo Chávez. ¿Qué es la señora? ¿Su nombre? Tony de Pérez. ¿Por qué decía la enmienda constitucional? Claro, porque nosotros estamos con Chávez y Chávez para siempre, Cati. ¿Por qué en estas 10 años de revolución ha visto un desarrollo en este sector y en la vida del venezolano? Mira, aquí ha habido, tenemos de todo. Con el comandante Chávez tenemos de todo. Tenemos las misiones, tenemos, este, bueno, de todo, de todo tenemos con el presidente Chávez. Bueno, entonces, expresión de la persona que se encuentra aquí presente en este sector de Caracas, en este sector, en este valioso sector que de esta forma saluda y da expresión popular al comandante Chávez. Pero vamos entonces al otro lado de esta gran caravana donde se encuentra mi compañero, Luciano Bojárez. Así es, Randy, gracias por el pase. Es importante recordarles que a través del Sistema Nacional de Medio Público nos encontramos de manera hermana. La sintonía de esta caravana que de alguna otra manera marca el cierre aquí en Caracas. Como podemos recordar, el día de ayer se vivió el cierre, pero en un ámbito nacional. Este es en un ámbito de Caracas, el gran cierre de lo que es la caravana en apoyo a la opción del sí a la enmienda constitucional. De inmediato vamos a conversar con las personas que a fin de cuentas son el pulmón y son la esencia de esta caravana. ¿Cuál es su nombre, amigo? Del y Tineo. ¿Por qué darle el sí a la enmienda? Porque creemos en Chávez y sabemos que Chávez lo hace bien. ¿Qué significa para ti, Hugo Chávez? El líder de Latinoamérica, el líder venezolano. El líder que tenemos aquí, es el único líder que tenemos. Por eso confiamos en Chávez y por eso lo venimos a apoyar aquí. ¿Qué significa para usted darle el sí a la enmienda constitucional? Mira, para mí significa el futuro del país. Si esa enmienda se pierde, se pierde la patria. Nosotros todos los venezolanos debemos votar que sí, todos. ¿Qué le merece, qué opinión le merece a aquellas personas que lamentablemente están tratando de desconceptualizar y desinformar de lo que en sí representa la enmienda, como lo es la postulación y no la reelección como lo vienen manejando? Porque la oposición ha manipulado, ha desinformado.